Por favor, no estén peleando, ¿ya? Por favor, señor. ¿Cómo estás, amiguito Chiqui Plum? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi amigo? ¿Cómo estás, amiguita? Por favor. Viene con fuerza hoy día. Como tiene que ser. La ventaza. Hoy día ha tributo... No me diga que no ha tributo el negocio. Hoy, mañana y siempre. Me da muy gusto. Estamos para apoyar. Recepción, recepción. Estoy para apoyar, señores. Con cualquier cosita, una llamadita, una siluadita. Pero después no se vaya a quejar. Señor, ¿cuándo me he quejado sobre su persona? Usted es un caballero carta cabal. Por favor. Por favor, señor. Ya, después. Usted sabe que nos tenemos que necesitar una vez en la vida. No le digan la espalda así, señora, por favor. El libre, el primero de julio, el 2 de julio. Hoy. El 30. Así es, Chiqui Plum, ¿ya ves? Bueno, damos la bendición hoy día que sea un éxito total. Hoy, hasta el último día. Y todo más, no me dejes. Hoy, hasta el último día. ¡Gracias! 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 El hombre sale con la bolsa de chupetines El sol le sale afuera y le pide fotos Sí, pero apoya al muchachito Lo necesita por un chupetín ¿Cuánta? Tres soles dos por cinco Dos por cinco Ah, ese es el enganche Y la gente que pilla, el sol es solidario Le ayuda al hombre, después se lleva la planta ¿Con qué lo pago? Con un pancho ¡Gracias! Le pueden hacer caso ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Otro? ¡Uy! 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 ¡Séñale para que vaya la gente! ¿No sabes? Tienes que enseñar dos cartas Tienes que enseñar dos cartas Tienes que enseñar dos cartas ¿Vas a calar ahorita? ¿Por qué? ¡No! Tienes que enseñar dos cartas ¡Uy! Tienes que enseñar dos cartas Ya, ya ¡Eseñar todo! Ya mira, hay dos o cuatro o seis soles para las seis Acá viene el A Dale a él ¡Eh! 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 Tienes que darle a él una carta ¡Claro! ¡Claro! Deja ahí el diez El 10 enfermo Que se retire Que se retire Si le toca la carta 21 Mira está nervioso Ya voló 21 Ah la loca Usted me ha enseñado este 10 Y más helaz Esta carta yo le he dado a usted señor Usted tenía aparte de adicionar una carta No 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 Ya te cagaron Para que Para que mire para acá Ya ves que ahí te hicieron la jugada Te cagaron La mano Es más rápida que la vista No nada mano La mano es más rápida que la vista No no ya la va a cambiar El 10 enfermo Señor pague usted 6 soles Claro pague Quiere seguir robando más Y en la puerta no es suficiente No tenía ni un sol No tenía plata Ahí hay 6 soles Paga 12 Señor creo que Me va a faltar mira No hay que comunicar a la señora Chiquipluna Para que le mande más sencillito Ahí hay 6 Me tiene que pagar 6 De verdad queda con 4 en caja De verdad queda con 4 en caja No De verdad queda con 4 en caja Señor se puede largar usted Me voy a quitar por la hueva Jajajaja